qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal estamos viendo un termo tanque eléctrico de la marca populi y bueno el tema de mantenimiento de estos electrodomésticos tan importantes tiene como varias facetas varias caras una cosa por ejemplo es el purgar que se le suele decir sacar el aire de las cañerías por eso tiene esta canillita abajo que si ustedes tienen por ejemplo una rejilla podría conectar con un canito la rejilla en este caso vamos a usar este balde para sacarle agua pero porque estoy haciendo esto por aire no estoy haciendo para que lo que se deposite abajo de suciedad ya que la salida de este termo es superior salga por acá obviamente esto hace que se junte menos mugre abajo y también tiene un efecto de esa mugre que muchas veces es sarro en realidad digo mugre pero es sarro, durezas no se incrusten en el tanque y aceleran el proceso de pinchado pinchado en las costuras de las soldaduras pero también se cruza el tema del purgado con el el tema de sacar del aire que también es muy importante y puede ayudar también a eliminar parte del sarro de las cañerías en este caso el agua acá tiene muy poco sarro la verdad tiene muy poco sarro pero esto se recomienda hacerlo algunos dicen cada año otros cada seis meses otros cada mes si hay mucha mucho sarro en el agua como se dan cuenta si hay sarro en el agua vieron las piletas en general las piletas del baño lo van a notar si la dejan mojada y dejan que se seque el agua por evaporación les va a quedar el sarro realmente donde hay mucho sarro quedan marcadas las piletas eso es una forma de darse cuenta pero bueno más o menos sacar un balde este tiene 10 litros eso nos va a asegurar sacar todo lo que se haya sedimentado bajo es importante que esté fría el agua porque que esté fría para que no haya convección porque a la convección se mueve todo ese sarro que está depositado en el fondo y nosotros queremos sacar es un proceso que todos los fabricantes recomiendan y bueno lo ideal es llevarlo a cabo no entonces vamos a sacar 10 litros de agua pero como pueden escuchar está está calentando está funcionando entonces lo queremos hacer es apagarlo bueno vamos a pagar este circuito es el de ahí está es un circuito de 66 milímetros con una termo magnética 25 amper que está tomado bueno obviamente luego del diferencial no comparte el uso de este anafé gaselec y bueno no hay mucha ciencia tenemos que abrirlo de acá con cuidado de no mojarlo además hay que dejarlo enfriar un poco para que la convección no no produzca justamente esto que queremos evitar que no produzca que se mueva el sarro que quede todo abajo por lo tanto lo ideal también es cortar el agua lo que pasa es que cuando cortas el agua entrada para que para que no siga entrando cuando cortas el agua este de entrada esto esto queda lleno no es que se vacía porque tiene salida superior y aunque tuviese inferior los caños inferiores llegan hasta una altura determinada por dentro y toman el agua y esto siempre queda con agua lo que nosotros queremos evitar ahora es que el agua se mueva se remueve el sarro y no salga por acá queremos vaciarlo con el agua totalmente quieta para eso vamos a cortar el agua aquí está la una campana y debajo de la campana está esta llave de paso tipo aqua system tiene un montón de vueltas hasta que la cerramos perfecto vamos a dejar que se enfríe un poquito vamos a seguir hablando no sé por qué el primer termotanque tecnoeconómico no no cuando yo lo conseguí no me pareció tampoco nada tan tan económico y me pareció de muy buena calidad la verdad anteriormente había uno que era de la marca rim creo una primera marca no duró mucho duró me está bien que estuvo sin usarse un tiempo largo por el tema de la pandemia pero no duró tanto están los modelos los modelos la altura la alimentación consumo recuperación interesante estos datos incluso hay un QR para más información me puede sacar fotos ahí te dice conexión superior tiene un pie o está por el lado si tiene un pie o una ménsula este no sé no lo instalé yo no tenía tiempo y bueno conseguí un plomero yo lo que hice la parte eléctrica que quedó quedó la caja suelta porque no se sabía cómo iba a quedar con respecto al termo para no molestarlo bueno que después habría que ver de demurarla y bueno ya que cortamos el agua cortamos el agua para que no se mueva y apagamos el termo para también que el calentamiento no produzca convección que es movimiento del agua el agua caliente va a tender e ir hacia arriba y va a bajar y se va a empezar a mover y yo no quiero eso y el tema de cortar el agua que no entra agua fría porque va a reforzar el este aunque esté apagado va a producir eso con el agua caliente la vamos a dejar esfriar un poco vamos a sacar 10 litros de agua recomiendan hacerlo una vez por mes cada dos meses igual acá el agua no es para nada dura a ver miren cómo sale vieron que sale blanca bueno eso es porque está muy caliente también ah ese es otro tema la temperatura la temperatura que temperatura la máxima la mínima ahorran si lo ponen a mínima no os digo la verdad yo lo probé lo probé eso y no al poner agua al mínimo prende más veces y además se enfría muy rápido se enfría muy rápido ¿por qué dejó de salir? ¿no? no voy a dejar de salir ya pasó a ver ah por ahí es porque hay que abrir el qué raro esto ya purgó o sea que purgó no entiendo les digo la verdad pensé que iba que iba a salir más agua o sea pensé que lo podía vaciar haciendo esto a ver vamos a abrir el agua que raro ¿no? la verdad no termino de entender pensé que se hubiera no es que iba a salir mucho a esa agua que lo iba a vaciar de acá si se hirra acá se cierra acá sigue saliendo porque esta el agua abierta se cierra acá cerré ahí, y corta, que raro, no tendría que cortar cuando terminó de, ah, debe tener otro tapón abajo para vaciarlo, este debe ser solo para purga de aire, no, entonces para sacarle bien el sarro habría que sacarle el tapón de abajo, que quilombo, que quilombo porque esto está como encajado acá, está encajadísimo, habría que desarmarlo todo para hacer eso, a ver dónde está el tapón ese, miren, sin embargo salió, bueno, es que el balde está un poco sucio también, bueno, como vieron amigos, a veces la teoría de lo que es fácil hacer y todo, no es tan así, bueno, este para sacarle el sarro habría que me parece que tiene un tapón abajo, después está la barra de magnesio, que es un mineral que lo que hace es, se combina eléctricamente evitando, con los iones que hay en el agua, evitando que se forme sarro, pero el sarro es un proceso de oxidación de última, proceso eléctrico en realidad, suena raro, si, la oxidación es un proceso eléctrico, entonces el anodo de magnesio se combina químicamente para evitar ese proceso químico, eléctrico que produce la oxidación, bueno, lo que vamos a hacer es abrir de nuevo el agua, tiene varias, varias idas y venidas, no sé si esto, esto sirve como purga de aire, pero no como purga de, ¿cómo se llama?, de sarro, para mí es mi opinión, purga de sarro para mí, más de abajo tendría que ser, más de abajo, bien bien de abajo del tanque, pero bueno, algo es algo, así que amigos, sacamos un poco de agua, se elimina también el aire de las cañerías, un poco el sarro, pero como les dije, esto faltaría, algunos dicen que una vez por año hay que cambiarle el anodo de magnesio, que está acá, ¿no?, es este, hay que sacarlo, para sacarlo también hay que, o sacar el anafe de arriba, está caliente, este, bueno, tiene todo su proceso, su mantenimiento, como el auto, como el grupo electrógeno, como cualquier máquina, ¿no?, es una máquina esto, que requiere un cuidado preventivo sería, porque si no después se pincha, y bueno, se pinchó, y se tira, esto no se arregla, es muy difícil arreglarlo, hay un par de locos que en internet los arreglan, pero bueno, si conocen la marca me comentan, a mí me salió bastante buena, y, ¿qué más dicen?, múltiples sistemas de seguridad, protección anticorrosiva con el anodo de magnesio, yo pensé que era magnesio, magnesio, bueno, sí, que aumenta la vida útil, termotanque, interior enlozado, un proceso especial que asegura máxima durabilidad, ¿para qué?, para que no se oxide, obviamente, válvula de alivio, es la que está arriba, que si el agua llega a roir por algún motivo, está acá, elimina, empieza a salir agua por ahí, ¿no?, y no, no se rompe el tanque, no, no revienta el tanque, no revienta alguna bomba, pero va a empezar, se va a, se va a rajar y va a perder todo el agua, equipos de soldadura de última generación, que permiten producir foco termotanques de gran resistencia, y garantía de un año, que ya pasó, así que amigos, gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.